Voy a coger mi acordeón Y voy a hacer este son, ay 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 ay, es pa' que tú te diviertas Fidelina Y voy a hacer este son, ay 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 ay, es pa' que tú te diviertas Fidelina Fidelina, Fidelina, ella me mandó a decir Fidelina, Fidelina, ella me mandó a decir Y me dice que él escriba, ay 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 ay, porque no sabe de mí, ay 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 Y me dice que él escriba, ay 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 ay, porque no sabe de mí, ay 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 Fidelina, Fidelina, se consuela mi acordeón Que tú negro no te olvida, ay 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 ay, es de todo corazón, ay 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 Que tú negro no te olvida, ay ay ay, es de todo corazón, ay 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 Música 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 Gracias.